Si no eres cliente, cámbiate y aprovecha este increíble OnFan a cero pesos cuota inicial. Entel, vivir mejor conectado. El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones, visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico de Lirquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Potencia tu navegación y te regalamos 10 gigas por 10 meses para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. One, nadie te da más. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que el Partido Socialista presentó a su precandidato al sillón municipal de la comuna de San Pedro de la Paz para estas próximas elecciones municipales. De ello y más nos cuenta Ángela Castro. Muy buenas tardes. El próximo 23 de octubre son las próximas elecciones municipales. Las primeras bajo el mando de la nueva mayoría y las segundas municipales bajo la inscripción automática y el voto voluntario. Es por esto que el Partido Socialista anunció a su precandidato a las municipales por San Pedro de la Paz, que ya tiene nombre y apellido, Iván Salazar. Para esto conversamos con la vicepresidenta regional del Partido Socialista, Julia Salazar, que nos contó acerca de este precandidato de su vida y también del escenario que se plantea en San Pedro de la Paz. La idea nuestra es presentar a nuestro candidato que tenemos en San Pedro, que es el doctor Iván Salazar. Nosotros esperamos que a él le vaya muy bien. Tenemos casi la certeza de que vamos a tener candidato para que compita después con la nueva mayoría en la comuna de San Pedro. Una competencia absolutamente franca, transparente, porque la idea es tener un candidato único de la nueva mayoría en cada comuna. Esa es la idea de la nueva mayoría a nivel nacional. Esas fueron las palabras de la vicepresidenta regional del Partido Socialista que nos contaba acerca de este candidato. Pero quien también habló fue el propio precandidato a las municipales, Iván Salazar. Escuchemos qué nos dijo, aparte de los temas que se van a tratar en su candidatura. Bueno, espero que podamos hacer una buena campaña, que me conduzca a la victoria. Nuestro partido y nuestra alianza de gobierno ha demostrado esforzarse en una buena gestión política para los...